Y estas son las noticias del Mundial de Atletismo Cali 2015. Sergey Bubka, una leyenda del atletismo mundial que inspira a miles de jóvenes. Bubka es el ejemplo, ídolo y el reto para miles de jóvenes que practican en los cinco continentes el salto con garrocha. Es uno de los mejores en esta prueba y el que tiene los mayores récords. Me refiero a él con mucho respeto porque nadie ha logrado lo que ha logrado él. Es un ejemplo para que uno no pierda las esperanzas de que puede llegar algún día a unos olímpicos. Él iba a empezar a los nueve años a ser garrochista porque un amigo, un vecino de él era garrochista. Y pues a los nueve años él no podía empezar a entrenar porque el coach le decía que a los doce, el entrenador. Y entonces pues él empezó a entrenar porque el amigo le empezó a asistir al entrenador y el entrenador le dejó empezar. Y él dice que él nada más hacía 30 metros, corría 30 metros y hacía 15 barras. Y ya ese era el entrenamiento de él, pero que desde entonces nunca se ha decidido a dejar del atletismo. Sus récords mundiales, historia y perseverancia son y serán factores de reconocimiento. Pues es él que tiene 35 récords y fue uno de los primeros en superar la regla de los 6 metros. Estos muchachos están orgullosos de que Cali sea la sede del campeonato mundial de atletismo de menores 2015 y que su ídolo visite a esta ciudad. Serjei Bukka es un rol de vida para mí, para seguirlo, sus pasos, él es muy bueno en pole vault, él es el mejor pole vault, él es el mejor hombre que hace pole vault en el mundo y quiero ser como él. ¡Suscríbete al canal!